Desde el Ministerio de Educación Nacional se dictó por ahora y hasta el próximo 31 de mayo que las clases en las instituciones educativas en Colombia deben ser virtuales. Esta medida pretende que en las instituciones educativas no estén los estudiantes, docentes y directivos docentes, ya que se convierten en un riesgo ante una posible infección masiva de COVID-19. Cada docente y cada directivo docente estará en contacto permanente con los estudiantes y con los padres de familia. Afortunadamente ahorita la gran mayoría de las familias pues contamos con una línea de teléfono con WhatsApp. En la parte rural también la mayoría, ya muchos pues tienen también su teléfono con WhatsApp. Entonces a partir de esa línea telefónica estaremos indicando las actividades a desarrollar de manera indirecta. O sea, desde ahí se darán instrucciones del proceso de formación. Pero adicional a eso, como sabemos que lo ideal y según las directrices pues sería que todos tuvieran buena conectividad para poder ejercer de pronto unas clases virtuales o un material virtual, pero no todos son cuenta con este beneficio, con esta característica que puede tener conexión, muchos ni siquiera un computador. Entonces, como no tenemos todo el municipio como tal ese acceso pues al internet, se estarán distribuyendo algunos talleres en medio físico. Cada rector con su director de grupo, con su equipo docente, preparado en esas semanas de desarrollo institucional, en las dos semanas que tuvieron desarrollo institucional, todo el material para poder aplicar e implementar en este tiempo, en este tiempo que seguimos en casa. Para el caso de los estudiantes de las zonas rurales, serán los líderes de las veredas quienes desplacen el material de estudio a cada uno de los estudiantes. Desde Secretaría de Educación Departamental también van a llegar, también van a enviar unos módulos solamente para los estudiantes de la área rural, unos módulos que ya están elaborados para los estudiantes desde grado preescolar, primaria, básica, media, o sea desde preescolar hasta grado 11, unos módulos que son solo dos módulos, uno para habilidades matemáticas y otro para comprensión lectora, donde los chicos van a poder desarrollar de forma física algunas actividades académicas. Entonces estaremos en contacto permanente con esos estudiantes, con los padres de familia, tanto urbano como rural, para estar interactuando las diferentes actividades a desarrollar. Esperamos que para esas actividades tener, pues obviamente, el acompañamiento efectivo del padre de familia. Desde la Secretaría de Educación Municipal se recuerda que tanto docentes como estudiantes deben cumplir con la jornada escolar habitual que realizaban antes de la cuarentena. Con los rectores, pues que pueden dialogar en los cursos de la semana, ellos han establecido ya unos horarios, obviamente el mismo horario en que los docentes estaban atendiendo en el colegio, todo ese tiempo estarán dispuestos en la línea telefónica para resolver dudas, para orientar al estudiante allá en casita, en todo el horario normal que venían atendiendo en el colegio. Y también establecerán unos horarios de entrega de documentos, porque sabemos que la parte académica requiere también, pues, gran parte de medios físicos, de talleres que resolver en medio físico, entonces también descenderán unos horarios establecidos que cada rector con su cuerpo docente establecerá para hacer entrega de unos documentos. De manera que la invitación es a que todos estén muy pendientes de sus líneas telefónicas, porque a partir del lunes, en el horario establecido académico, empezarán a recibir instrucciones de sus profes. Aunque la directriz dice que las clases virtuales son hasta el 31 de mayo, es altamente probable que esa fecha se extienda por el resto del año escolar, es decir, hasta el 4 de diciembre.